Hola amigos, esta vez les vengo a presentar una página web que es muy interesante, sirve principalmente para saber cuánto dinero gana un youtuber, así que si eres curioso y te interesa saber la cantidad exacta que gana un youtuber o si eres un youtuber y quieres más o menos saber cuánto ganan a las personas que tú sigues y a las personas que tienen la misma área de las cuales tú aprendes para ver cuánto dinero más o menos vas a ganar tú en el futuro, entonces vamos allá y la página se llama socialblade, podemos verla por ejemplo vamos a vamos a ver la página de hola soy germán aquí vamos a su página, dice que tiene una clasificación A lo reclamó la empresa Machinima y este señor gana entre 14 mil dólares a 228 mil dólares mensuales y anuales 171 mil a 2 millones 700 wow, ahora yo pueda ganar algún día esa cantidad y aquí dice más o menos los últimos días, cuánto ganó por día por ejemplo hoy ha ganado un rango entre 1500 dólares a 23 mil dólares solamente hoy aquí dice la cantidad de vistas y la cantidad de suscriptores solamente el día de hoy y bueno, abajo están más estadísticas, si presionan este botón aquí se van a todas las estadísticas full algo parecido lo tiene YouTube también pero solamente lo pueden ver los mismos creadores de contenido uno se venden sus estadísticas y ve la cantidad de personas que lo vieron en que han visto sus vídeos en España en Perú, en Estados Unidos dice la cantidad de dinero más o menos que vas a ganar y todo eso también es un poco más detallado pero solamente lo puedes ver tú en cambio aquí pueden ver que cualquier persona puede entrar a cualquier página a cualquier canal de YouTube y ver todo lo que hace esa persona aquí vemos todas las estadísticas más detalladas durante todos sus años desde que comenzó y bueno, todo lo que quería mostrarles si les interesa dejen un me gusta compartan el vídeo y nos vemos en la próxima hasta la próxima ¡Gracias!